La baby es de capital, pero hoy baja para el barrio y tiene una nota espacial Dice que viene con sus amigas que tiene maris para quemar Hoy voy a reventar las fundas en botellas pa' tomar Hoy hay joditas en el barrio, burritos pa' fumar y una jarra de escabio En la calle es una reggaeton de orela pa' que la nana mueva Ella es una chica buena, viene de la capital, quiere que la baja el centro pa' fumar Pa' beber, pa' bailar, pa' pecar, pa' gastar en la ciudad Ninguno de esos chetas la hace vacilar Quiero un turro como yo, que tenga un swing criminal Que lleve un historial y que se porte re mal Que lleve un historial y que se porte re mal Baby Sé que me quieres ver, que te encanta lo ilegal, que te escapa de él Traje nota de porro que te hace volar Y en la guantera traje porro por si pinta coja A ver si me trata mal Cuando me suena el cel Un par de baby que me llaman pa' beber y también pa' fumar Y no me voy a negar, ey, pa' que me voy a negar Hoy hay jodita en el barrio, burrito pa' fumar y una jarra de escabio En la calle suena reggaeton de barela pa' que la nena mueva 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 Ey, ey, y ahora se me pega abusadora Me va a pasar por encima como una locomotora Sata, le gusta maleante, que ande huyendo la motora Y que la pasen a buscar, no importa la hora Uff, está soltera, ey, está soltera Está soltera, pero no para cualquiera Everybody go to the disco Hay jodita en el barrio, burrito pa' fumar y una jarra de escabio En la calle suena reggaeton de barela pa' que la nena mueva Reggaeton de barela pa' que la nena mueva Reggaeton de barela pa' que la nena mueva Reggaeton de barela pa' que la nena mueva